La información personal de 58 millones de usuarios de Uber y algunos de sus conductores en el mundo habría sido robada por piratas cibernéticos. La empresa ocultó el robo a sus clientes durante un año. La empresa está forzada a revelar ese incidente en un periodo de tiempo, entonces ya ellos están en problemas porque ellos no revelaron ese incidente. Se trataría de una organización criminal internacional profesional cuyos hackers lograron entrar a la nube o cloud de la empresa donde se guardan las llaves o passwords, lo que les permitió el robo informático. Según las denuncias, una vez Uber se enteró del robo masivo de información, en vez de denunciarlo, habría pagado 100 mil dólares a los piratas cibernéticos para que a cambio borraran los datos personales de sus clientes que habían obtenido de manera fraudulenta. Según este experto, estaríamos hablando de secuestro de información. Donde los piratas cibernéticos obligan a las empresas a pagar un rescate y, como en un plagio humano, envían pruebas de que tienen en su poder la información secuestrada. Empiezan a enviar comunicaciones donde se envían pruebas, inclusive dicen, mira, aquí está parte del código, mira, aquí hay fotos que sacamos de tus servidores, o inclusive de tus teléfonos, vas a tener que pagarnos tanto si no quieres que nosotros publiquemos esto. Soto dice que el pago de la recompensa no garantiza que los piratas cibernéticos hayan borrado la información robada. Claro que tenemos que estar preocupados porque no sabemos a ciencia cierta que fue lo que ocurrió, que fue lo que se llevaron y tendrán nuestras tarjetas. Estoy bien preocupante porque yo algunas veces uso Uber para ir a algún lado, a la casa de mí o cosas así. Yo creo que uno más vulnerable, claro, por supuesto. Y mientras más avanza la tecnología, los piratas cibernéticos avanzan al mismo paso. Uber despidió a dos empleados por no haber denunciado el robo cuando sucedió en Miami, Florida, Bill Matarazona, Univisión.